Qué rico sería intercambiar energías, aprender siempre a decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertarte, cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas de... Mami, respect, ese culo tú lo mueves nivel expert, hecha de laboratorio como texter, vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped. So fresh, so juicy, so clean, eso de abajo se lo subo con clean. Sabes qué pasa si le quito ese chin, se le quedó el cachete rojo a su queen. A ella le gusta agresivo, que la paguen tan contento. Y yo soy fan de ese...